El lunes pasado, la primera dama y vicepresidenta Rosario Murillo ordenó a los poderes del Estado y al partido de gobierno FSLN realizar una revisión de las leyes penales del país, supuestamente para proteger a los niños y a las familias que según ella están siendo influenciados negativamente por las redes sociales. La señora Murillo, que también funge como vocera oficial del gobierno, calificó esta iniciativa como un gran debate nacional, aunque en realidad lo único que ha promovido es una comparecencia a puertas cerradas en la Asamblea Nacional de funcionarios públicos, entre ellos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y representantes de la Policía y la Fiscalía. Mientras tanto, en los pocos medios de comunicación independientes que aún quedan en el país y en las redes sociales, se ha generado una movilización de la opinión pública que rechaza por adelantado cualquier medida de control o regulación de las redes sociales que pretenda limitar aún más la libertad de expresión en el país. Una de las primeras advertencias ante esta supuesta preocupación de la vicepresidente Murillo por el efecto de las redes sociales en la niñez y la familia ha sido poner en evidencia la flagrante contradicción que existe entre el discurso oficial y la nota roja que practican todos los días los medios de comunicación que son propiedad de la familia presidencial. Si de verdad le preocupa al gobierno la protección de la niñez, la dignidad de la mujer y la integridad de la familia, entonces cómo se explica que desde sus propios medios de comunicación se promueve la nota roja que hace escarnio de la tragedia de los pobres y se burla de las víctimas de la violencia y de las víctimas del abuso sexual. Veamos un fragmento de este reportaje que presentamos hace tres años en este mismo programa para promover un debate sobre la nota roja y la autorregulación de los medios de comunicación. Álvaro Navarro nos cuenta la historia. Cada mediodía las pantallas de televisión se cubren de sangre y violencia. Los canales 8 y 10 mantienen una batalla por el rating de la audiencia en el que las víctimas de la violencia llevan la peor parte. Su campo de batalla está en las calles. El objetivo es llegar primero a cubrir sucesos para mostrar las imágenes más sangrientas. Está muerto el señor, está muerto el señor. No, el señor está vivo todavía, Mauricio. No ha llegado, no ha llegado la curva. Aquí está su equipo, ah no, el equipo que estoy viendo aquí ahorita es el equipo de TN8. Cuando se trata de primicias exclusivas, nadie nos mete la mano. La audiencia se divide entre los seguidores de la nota roja y los que reclaman por el derecho de las personas que resultan revictimizadas por la televisión. En crónica TN8. Es una falta de respeto porque están denigrando la dignidad de la persona. Pienso que no debería de ser así. En lo personal, un familiar en un accidente de tránsito fue denigrado de esta manera y yo me sentí muy mal. Creo que hay mucha falta de respeto en ese sentido porque se ofenden a las personas y creo que eso no debería de ser así. Deberían de tener más respeto por todos los ciudadanos. Esta es una manera grosera de violar cotidianamente los derechos humanos, sobre todo de las personas más vulnerables, de las mujeres y de la gente joven y sobre todo de la gente pobre, que además tiene la vileza de ponerlo en los horarios cuando la gente está comiendo. Le había cercenado el brazo derecho de un machetazo. Los directores de estos noticieros justifican la nota roja alegando que ellos solo presentan las noticias como a la gente le gusta. Es un hecho real que a la mayoría de la gente le gusta, pero eso no justifica darle a la gente algo que le hace daño, ¿verdad? Porque esto apela a los instintos más bajos del ser humano. Por un lado, revictimiza a la víctima, ¿verdad? Se regodea del dolor humano, alienta el irrespeto a la privacidad de las personas, sobre todo de los más pobres. Ahí no salen políticos, ahí no salen personas con una profesión, burlándose de ellos. ¿Quiénes salen? Personas con problemas de alcoholismo que están en las calles. Personas que no tienen la escolaridad, que no tienen un título. ¿Por qué? Porque son víctimas, porque no saben defenderse, porque no son escuchadas esas personas. ¡Le caen 13.000! ¿Qué noticiero, qué canal ve para informarse? Con el 10. ¿Y por qué prefiere el 8? Porque da la verdad, dice la verdad. Como dicen las noticias calientes y son los primeros en informar todo. ¿Es mejor el 10? Porque no está con cosas vulgares, pues, como en el 8. Por eso me ahorro el 10, noticiero el 10. Aunque el 10 es más profesional y el 8 también es profesional, pero las cintas que pasan ahí son bien gallanas. Que tal vez hubo un crimen y viene Parajón y vulgaría la situación, vulgaría sentimientos, vulgaría todo lo que se refiere a la familia. En TN8. Síganme, que ya lo sabrán. ¿A usted le gustaría aparecer en esa noticia a un familiar suyo? ¿Qué pensaría? No, no me gustaría. No, no me gustaría salir en esa noticia. Ah, pero le gusta verla. Ah, claro que me gusta verla, pero no me gustaría salir. No, no me gustaría. No, no me gustaría, pero sí, si se da la ocasión, ni modo. El psiquiatra José Miguel Salmerón advierte que la nota roja también incide en que la violencia empiece a verse con normalidad. La nota roja capta la atención del espectador en el preciso momento en que lo ofende visualmente. No solamente por el contenido, sino por el sensacionalismo con el que se maneja la noticia. Lo más desafortunado de este manejo de la información es que genera una trivialización de la violencia. De tal manera que llega un momento en el que incluso el paciente o la persona se puede sentir rodeada de actos como ese y le van a parecer normales. Temen a que les caiga todito el palo. Entre los medios destacados en la transmisión de la nota roja también figura la nueva radio ya. Esta emisora, igual que el Canal 8 de Televisión, son propiedad de la familia presidencial. A mí me extraña que después que el comandante Ortega, el primero de marzo del 2008, en su discurso, criticara fuertemente la nota roja, dijo que era clasista, dijo que era un ataque en contra de los más pobres, dijo que era una manera de desprestigiar al país y dijo que eso lo que hacía era convertir a esos medios de comunicación en carroñeros. Yo dije, bueno, yo creo que Canal 8 y Radioía van a cambiar su política sobre este tema, pero no, lo que ocurrió más bien es que las han empeorado. Entonces parece que el discurso del comandante Ortega nunca llegó a la sala de prensa de Canal 8 ni a la dirección de la radio ya. Yo no sé qué estaba pensando el presidente cuando él dijo eso, porque en realidad no es consecuente con esas palabras, más bien su familia alienta la nota roja y con eso promueve la incultura en nuestro pueblo. Cada mediodía, la primera dama y vocera del gobierno, Rosario Murillo, emite un mensaje a la nación predicando valores de paz, amor y armonía. Desde nuestros valores cristianos, socialistas, solidarios, de fe, de familia, familia y de comunidad, nosotros venimos que seguirnos cultivando el amor, corazones llenos de amor y un país lleno de amor, fortalecidos en el amor, fortalecido en la fe, en los valores de familia. Sin embargo, este discurso oficial contrasta con este tipo de noticias que se difunden en su radio emisora. Rodinia Vina intenta suicidarse porque una hondureña le robó su coyunda. ¿Qué color era? La cola castellada, era una coyunda negra. Vomitando espuma fue trasladada al Hospital Regional Santiago, la ciudadana Rosaura Romero Jarquín, de 33 años, quien intentó suicidarse con un cóctel de pastillas después de que su marido se le fue a Honduras, donde se las anda pegando con una catracha con cuerpo de... Jennifer López. Hay dos posibilidades, creo yo. Una, el discurso es hipócrita. O dos, el discurso es auténtico, pero la radio no le hace caso al discurso oficial. Porque ese recurso de burlarse, de hacer mofa, lo que hace es degradar la violencia. Y entonces, en vez de compadecernos de la víctima, nos reímos de ella, de su dolor, de su desgracia. Ese era el panorama sobre el desenfreno de la nota roja en el año 2015, cuando se planteaba un debate entre los que proponen la autorregulación ética de los medios y los que plantean que sean regulados por parte del Estado. La pregunta es si estos medios de comunicación, que están directamente bajo la influencia de la familia presidencial, han cambiado sus pautas o siguen practicando la nota roja. ¿Y qué se puede hacer para frenar esta suerte de normalización de la violencia? Nos acompañan Alfonso Malespin, periodista e investigador en comunicación. Marjorit Guevara, comunicadora social, coautora del blog de Tu Madre. Y Manuel Díaz, abogado, experto en mercadeo digital y director de Bacanal Nica. Buenas noches, Manuel, Marjorit, Alfonso. Gracias por estar con nosotros. Marjorit, ¿cómo estamos tres años después en materia de nota roja del reportaje que acabamos de ver? ¿Ha cambiado algo? No, lamentablemente lo que acabamos de ver es lo mismo que se está viendo en los canales de televisión y en las radios locales y nacionales. La cobertura que se hace del tema de la nota roja, el escarnio en la vida de las personas, la burla sobre la violencia contra las mujeres, sobre el acoso sexual y el delito sexual es el mismo. Y lamentablemente esto que vemos en este reportaje le ha enseñado a la gente el tema de tener poca empatía con estos delitos. Entonces ya la gente no se solidariza con las víctimas, sino que más bien están al ojo del escarnio en contra de estas personas. Yo no creo que haya cambiado nada en el sentido de que los colegas, los compañeros periodistas se hayan autorregulado sobre la cobertura del tema de la nota roja. De hecho, pues ahora cada vez se repiten y repiten y repiten la misma noticia en cada noticiero. Es como que estén violando a estas mujeres en cada momento, a cada hora, a la hora del almuerzo. Entonces yo no siento que haya un cambio. Para mí es lo mismo. Este es que yo creo que es un cambio y el cambio ha sido negativo. Cuando uno se va a los departamentos, vos encontrás que más y más medios locales lo que privilegian ahora es la nota roja. Antes había una noticia como de más contenido social, comunitario, los eventos que convocaban a la comunidad. Pero ahora esta lucha por el rating, la falta de publicidad y el temor a caer en el ojo de las autoridades ha hecho que más medios se involucren con la nota roja. Por ejemplo, Radio Darío de León, que era como la decana de las radios y tenía mucho contenido de carácter político. Ahora es mínimo y lo que abunda es nota roja. Si nos vamos a las plataformas, hay un medio muy bueno en Matagalpa que se llama Mosaico, que nació con pretensiones culturales, históricas, para promover el orgullo de ser matagalpino. Pero ¿qué es lo que más se lee? Los hechos violentos. En Nueva Guinea ellos pusieron en agenda el tema del canal, pero lo que la gente demanda siempre es saber sobre la siguiente muerte. Y así por donde uno va en el caso de Nicaragua. Entonces sí, en el sentido de que ha mejorado o no, pero que se ha propagado mucho más, sí. Ahora, ¿se puede distinguir entre esa nota roja, la que expone con crudeza la sangre, los accidentes, la muerte, la que se burla de personas que son víctimas incluso de abuso sexual, de la cobertura de lo que comúnmente en el periodismo se llama sucesos, que son también en muchos casos hechos trágicos, y en otros hechos de violencia en el cual mujeres son víctimas o niños son víctimas? ¿Hay una diferencia? ¿Pueden distinguir la forma en cómo se hace periodismo en esos dos campos? Sí, eso que le llamamos el enfoque de derechos ha desaparecido casi completamente. Hay una intención de ser lo más explícitos posible al mostrar a las víctimas la escena del crimen o donde ocurrió el hecho. Y ahora se ha pasado una etapa en la cual ciertos medios de comunicación le dicen a la gente, dígame por favor el número al que puedo llamar para yo avisarle que aquí acaba de morir su pariente o le acaba de ocurrir esto. Entonces ya la visión no es informar, sino pasar a otras funciones. Y la otra cuestión que ha ocurrido es que con estas posibilidades que dan las tecnologías hasta enlazan a dos o tres lugares al mismo momento. Por ejemplo, hace unos días ocurrió un accidente aquí bajando de Santo Tomás al empame de Lóvago y se mataron dos señores, dos muchachos. Pues desde ahí estaban llamando a los familiares en Costa Rica, a los familiares que estaban en Managua y a los familiares en Juigalpa. ¿Qué se puede hacer frente a este desenfreno? Hay dos posiciones históricas. La que plantea la autorregulación que pareciera que no es escuchada, por lo menos no en estos medios de comunicación que compiten por la nota roja y los que dicen, bueno, hay que por lo menos limitar la exposición de esta clase de noticias en ciertos horarios y establecer regulaciones que no se transmitan estas noticias al mediodía. ¿Hay alguna diferencia en que no se transmitan al mediodía y se transmitan en la noche? La verdad es que yo tengo mucho tiempo de no ver televisión abierta ni en vivo y creo que esa es parte de lo que está obligando cada vez más, y ahorita coincido con lo que decía Malespin, en los medios departamentales porque hay una verdadera lucha desesperada por la atención de la audiencia. Antes era más fácil cuando solo había televisión y radio y los periódicos, pero ahora las redes sociales, internet, incluso ya escuchar radio es una cuestión de antaño, pues nostálgica para muchos menores de 30. Eso contribuye a que los programas, a pesar de que tengan algún éxito en digital, los medios tradicionales tengan que empujar cada vez más. Por ejemplo, por mucho que el Canal 10 tenga la página en Facebook con más seguidores, por los mismos cambios en Facebook ya eso no se necesariamente equivale a tener mucha audiencia. Entonces, y compite con todo lo que pueda aparecer, todo lo que le puede llegar a la gente en WhatsApp o le puede llegar a la gente por Facebook o Twitter. Entonces, creo que es una lucha desesperada por la atención y cada quien está sacando las armas que puede y dejando atrás la ética. Ahora, las consecuencias de esta degeneración del periodismo, que tiene que ver con, digamos, la pérdida de valores, el abuso de los derechos humanos de las familias, de las mujeres, de los niños, no pareciera que esto es lo que está en la agenda, por lo menos de la vicepresidenta de la República. Cuando la señora Murillo habla de proteger a la niñez, no está mencionando esta clase de casos, a pesar de que por lo menos hace 10 años se escuchó una vez al presidente Ortega hablar sobre este tema, pero de su discurso original no se produjo absolutamente ninguna regulación o ningún cambio en la práctica periodística de esos medios de comunicación que tienen el liderazgo en esta temática y que están asociados al gobierno y a la familia presidencial. Entonces, ¿cómo podemos compaginar esa contradicción, Marjorie? Hay un doble... para mí hay un doble discurso, ¿verdad? Es fácil agarrarnos del tema del cuido y la protección de la niñez y el tema de los femicidios, tomando en cuenta cómo se han incrementado las cifras y la hazaña de estos casos. Pero en la práctica los canales de la familia de gobierno tienen esta práctica de la nota roja indiscriminada, porque no respeta los derechos ni de la vida de las mujeres. Entonces, para mí no hay un interés legítimo sobre proteger a las mujeres y proteger a la niñez. El tema del ciberbullying y el ciberacoso no es un tema de las redes, no es un tema de que ahora está la nueva tecnología, sino que es un tema que sale a partir de las mismas publicaciones que hacen los medios de comunicación estos de la familia de gobierno. Ya estaba el caso, como lo mencionábamos antes, de cómo se bautizó a algunas muchachas en el tema de la ley de ofendida o la ley patética, que salieron de los medios del partido de gobierno. Entonces, para mí no hay un interés legítimo. Lo que está pasando es que nos agarramos de ahí, que es esa lucha que a todos nos tiene indignados, que es el tema de la violencia contra las mujeres y violencia a la niñez. Yo lo que creo es que hay una contradicción, o perdón, una preocupación por el discurso oficial que nos dice que Nicaragua es el país más seguro de Centroamérica. Cada vez hay más hechos evidentes que muestran que por lo menos la sensación de inseguridad está aumentando. No solamente estos hechos cruentos en contra de niñez y mujeres son cada vez más gráficos, más violentos, sino que también vemos que las autoridades no pueden resolverlo y tampoco pueden prevenirlo. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Hay falta de efectividad en las políticas de Estado, falta de acción por parte de las autoridades, sobre todo el sistema judicial, la sensación de impunidad está aumentando y yo creo que esto sí preocupa a la señora Murillo. Ahora, ¿cómo se establece el balance entre los medios de comunicación, llamémosle tradicionales, los oficiales, que son la mayoría, los independientes, y por el otro lado, ese espacio o esa expansión de las redes sociales? Vos decís que no ves televisión, vos dirigís un medio de comunicación que combina entretenimiento y noticias, que es nativamente digital. Las redes sociales están llenando el vacío del cierre de espacios de medios de comunicación tradicionales. Sí, porque la forma de consumir contenido hoy en día, y ahí meto todo entretenimiento, información, lo que sea, es a demanda. O sea, yo veo este programa, lo veo en YouTube en el momento que yo quiero, desde que ustedes lo publican. Eso ya a mí me separa de la televisión y de la programación regular y me permite compartirlo, comentarlo, convertirlo en un mensaje mío, distribuyéndolo a través de mis canales. Definitivamente hace un cambio que está afectando a los medios tradicionales y los está convirtiendo en, o mejor dicho, está democratizando en las redes sociales los mensajes. Después solía ser que un medio de comunicación nunca estaba al nivel de alguien normal, pues que no tenía ningún acceso a grandes audiencias. Hoy en día compiten. O sea, por ejemplo, todas estas noticias que surgieron a partir de Facebook y Twitter, los medios de comunicación en realidad trataron de ponerse al día, cuando ya se hicieron grandes. Ya eran grandes para cuando salió la noticia en televisión. Eso definitivamente trasloca el funcionamiento normal y estamos viendo fenómenos. O sea, esta preocupación es por el alcance que tiene, que genera agenda, crea agenda. O sea, ya en Nicaragua, si algo grande sucede en redes sociales, esa es la agenda del día y puede ser la semana. Vamos a ir a una pausa y regresamos con la segunda parte de esta discusión, la orientación de la primera dama, que ya se está discutiendo en la Asamblea Nacional, en esta revisión de las leyes penales. Es una iniciativa para proteger a la niñez y la familia, o acaso pretende regular o controlar las redes sociales. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.